¿Qué es el funcionamiento de la universidad? Que cerramos con alguna conformidad el día anterior, nos descoloca al otro día, pero eso me parece que le pasa a la gente, somos la gente. Sí, claro, no piensa en las tarifas, pero bueno, también hay insumos. Sí, pero las tarifas, el año pasado pagamos 3 millones de dólares de electricidad y era una gran angustia del sistema. La universidad es muy consumidora de servicios, nosotros tenemos una inflación que no es el índice de desprecio del consumidor. La nuestra está conformada por esos grandes y costosos consumos de nuestros insumos para la ciencia, los grandes consumos eléctricos. Hay facultades que tienen investigaciones de décadas que se guardan y se archivan en freezer, centenares de freezer, de hornos, todo eso consume. Y si uno lo desenchufa, pierde conocimiento y cultura, con lo cual es capital de la humanidad. ¿Cómo hacen? ¿Cómo se hace para sostener? Gestionando, gestionando, administrando, identificando prioridades siempre, en los momentos extremos uno mantiene toda la actividad, pero se concentra en algunos aspectos que consideramos como comunidad universitaria que es indispensable sostener. Es esto, los procesos de ensanche de la oferta educativa o el poder darle oportunidades en educación formal alternativa a la gente que necesita aprender un oficio o desarrollar alguna habilidad que le dé más oportunidades de tener una vida decente, ayudar a nuestros científicos. Esta ha sido una época en donde la crisis del sistema se ha recostado fuertemente en el sistema científico tecnológico, por su desfinanciamiento, por el achicamiento de las carreras. Ahora, ¿se están yendo los científicos? Es un tema que nos preocupa a todos, porque hubo un momento donde estaban volviendo a la Argentina y era un orgullo, ¿no? Sí. Hay que diferenciar entre una cosa y la otra. Yo creo que todo chico que se ha formado en universidades como la nuestra, universidades públicas, que ha alcanzado, que ha alcanzado un doctorado, que incluso ha desarrollado un postdoctorado, que le ha puesto, capaz que de sus 27, 28 años de vida, le ha puesto 22 o 23 a la educación desde que empezó a formarse. Nuestro sistema es un sistema que, de todos modos, está muy fidelizado, porque la universidad, en esto de identificar prioridades, se ha asegurado que cuando se achicó el CONICET y los doctores que se presentaban a carrera y calificaban, aún así quedaban afuera después del doble examen, bueno, la universidad desarrolló en conjunto con estos programas, con la misma remuneración de lo que iban a tener en el CONICET dentro de la universidad, que son programas siempre mal remunerados, los nuestros y los del CONICET, no tiene proporción la calidad y la capacidad del científico formado en ese estadio de formación, con su propia remuneración. Ahora, todo esto pasó en los últimos cuatro años, la situación más complicada, hay que nombrarlo. Es una definición política. El Nilo Barañao antes del 2015 era uno, el Nilo Barañao después del 2015 fue otro. Sí, y el CONICET fue uno, fue otro. Una definición política. Yo decía, se ha recostado la crisis en el sistema científico tecnológico, lo demuestra la desaparición del Ministerio de Ciencias, y bueno, esta disminución drástica de la carrera científica en el CONICET, las manifestaciones de preocupación de todo el sistema científico por no financiar, porque no le financia ni siquiera su propio funcionamiento. Para este financiamiento, pero también es una concepción. No, no, es una definición política. Exacto. Es una definición política. En el caso de la educación universitaria, en este gobierno hemos tenido un alivio en que los secretarios de política universitaria han sido gente del sistema, no de la política, y han sido buenos secretarios de política universitaria, con lo cual nos han ayudado a contenernos, y en la debacle general el sistema ha evolucionado en paz, y esta universidad ha podido aguantar un proceso crítico. De todos modos, no nos saca de tema la pérdida del poder adquisitivo de nuestros salarios. Cada paritaria ha tenido una enorme voluntad de los gremios que las representan, de trabajadores docentes y no docentes, para cerrar en armonía, pero año a año nuestra capacidad, en función de nuestra capacidad adquisitiva, en función de nuestra remuneración, se ha ido depreciando. Ahora, en esto de la pertenencia de los secretarios al sistema y de comprenderlo de esa manera y predicarlo dentro de un gobierno que le costó entender la importancia estratégica de la universidad pública para el desarrollo nacional, ha hecho que las universidades funcionáramos. Bueno, funcionaron y en el caso de La Plata estamos acá, en este estudio, está la Radio Nueva, y los objetivos se cumplen aún. Esto es así. La universidad funciona con un plan estratégico que suena a una palabra muy académica, pero en realidad es un acuerdo político estratégico entre los actores de su comunidad en todos sus claustros, sus estudiantes, sus graduados, sus docentes y sus no docentes. Y en esto de definir las prioridades, hemos llegado a acuerdos muy importantes. Es decir, la asamblea que dio inicio a esta gestión el año pasado, que fue la que eligió presidente, pero en realidad eligió proyecto, no presidente, tuvo una votación positiva del 97%. Y había sectores de distintos sectores, de la izquierda, del peronismo, del radicalismo, del dependiente. Pero había un proyecto en común. Y es la universidad por encima de las posiciones partidarias, sectoriales, con un marco de coincidencia que nos permitió afrontar con convicción el mismo esfuerzo que todos tuvimos que hacer para transitar este camino. Eso nos deja bien parados. Hoy la universidad, además de crecer, desde ya que cuando uno tiene viento de cola, va más rápido que cuando tiene viento de frente. Esto nos cabe en las generales de la ley. Pero ha avanzado muchísimo la Universidad de La Plata, se ha jerarquizado en el mundo y se ha jerarquizado en la región. Y jerarquizarse no es una cuestión vanidosa de exhibir lauros, sino que nos constituyen una herramienta más potente para ayudar al desarrollo soberano, para ayudar a la mayor inclusión social, para volver a una sociedad más igual. En una región, porque además nuestra región, es una región que no tiene mar, no tiene pista de esquí, no tiene laguna, no tiene un santo. Tiene una universidad impresionante. Tiene conocimiento. Y eso es lo que tiene. O sea, ni menos, ni más. Es lo único que tiene. Entonces, nuestra oportunidad de desarrollo está con el conocimiento. Está asociada al conocimiento. A tener una sociedad muy formada. El Partido de La Plata, después de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es el partido con mayor porcentaje de población con formación universitaria o en vías de obtenerla. Tenemos casi el 25% de nuestra población. Impresionante. Bueno, hay que transformarlo, eso hay que transformarlo en una condición activa, en oportunidad y en un activo fundamental para el desarrollo de nuestro territorio, de nuestra comunidad. ¿Cómo sueña la universidad del futuro? Digo, ya ha recorrido un buen tramo en este crecimiento. Sí, sí, y me queda poco. Bueno, no. Hasta el 2000, pero todavía... No, a lo mejor algún descubrimiento me permite... Bueno, los descubrimientos hasta ahora nos han descolocado a todos, ¿o no? Sí, 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 claro que sí. Así que puede pasar cualquier cosa. ¿Tiene proyectos, ilusiones? Sí, proyectos, ilusiones, las dos, sí. Yo creo que la universidad tiene un destino fuerte en esta búsqueda de la transformación social más igualitaria, más tranquila, menos dramática. Creo que con herramientas de... No sólo con enseñar, que es la esencia de lo nuestro, no sólo con impartir conocimiento, sino que también en armar una alianza estratégica con nuestros graduados. En la región hay 100.000 graduados activos. Bueno, hasta ahora la relación con nuestros graduados ha sido para que estudiaran nuestros posgrados, actualizaran sus conocimientos. Y creo que estamos en condiciones de impulsarlos a ser emprendedores, a usar toda la tecnología disponible en la universidad, a usar toda nuestra infraestructura, a construirle nuevas infraestructuras para que sean productores a partir de empresas inteligentes. Creo que en esto cada una de las profesiones tiene una oportunidad. Y me parece que si tanto, como decíamos hoy, tanto en la informática... Informática es un ejemplo nuestro, pero terminando la descripción, en la informática, en la energía, en los alimentos, en la salud, en las industrias culturales, en la madera, en cada uno de... En la salud en general, que esta es una zona tremendamente compleja, riquísima en temas de salud. Nosotros tenemos una salud pública que debe ser la más importante que tiene la Argentina. Tenemos 7 hospitales de alta complejidad, 20 hospitales de complejidad media, 150 salas sanitarias. Todo eso articulado con la universidad, que tiene más de 20.000 estudiantes involucrados en ciencias de la salud, que no es solamente medicina, es todo lo demás. Hablábamos de odontología, hablábamos de psicología, hablábamos de enfermería, de nutrición. Hay 10 carreras en la universidad vinculadas al tema de la salud. Bueno, nunca eso... Eso hoy tiene una asociación con el deterioro, la carencia, la falta de medicamentos, la falta de profesionales. Bueno, nunca se ha pensado estratégicamente en articular todo ese activo que es formidable con el sistema universitario. Bueno, nosotros estamos en condiciones de... en voluntad, en vocación, en compromiso, de sumarnos a un proyecto que siempre como herramienta... El proyecto... Son políticas públicas, las definiciones son del Estado, pero la universidad tiene todos los elementos para poder exponenciar eso y multiplicarlo tremendamente. En cada rama del conocimiento, le decía, el caso de informática. Informática es una ciencia que todos tenemos la sensación de que tenemos una lectura bastante ajustada de la realidad. Es de oportunidades. Cada graduado en informática... Tiene su oportunidad. Tiene trabajo y bien remunerado. Ahora, la Universidad de La Plata, desde su facultad de informática, armó una alianza estratégica ya hace años con el Polo, el Distrito Informático de La Plata, que son todos graduados de la Universidad de La Plata. Ahí hay de microempresas a macroempresas, que han sido una construcción de una cultura emprendedora que exporta al mundo y que hoy empieza a tener una incidencia muy importante en el Producto Bruto de la región, de centenares de millones de dólares. De la plata, de esa sinergia que se ha producido en la universidad, en esa cultura emprendedora, surgió Globan. Globan, no tiene por qué saberlo todo el mundo, pero es la segunda empresa más importante que tiene la Argentina. La tercera es YPF. Claro. Es una empresa informática que da trabajo directo a 3.500 informáticos y a 5.000 impuestos indirectos, como son nuestras otras empresas informáticas en las cuales tercerizan. Esos son los famosos unicornios. Unicornio, bueno, después de Mercado Libre viene Globan. ¿Cómo no va a haber ilusiones y proyectos? Eso. Estuvimos hace una semana menos con los dueños de Globan, los cuatro. Tres graduados de la Universidad de La Plata, uno del centro, ingenieros. Son como nosotros, no son tipos ricos. No, claro. Son graduados de la Universidad con las mismas convicciones. Aplicando conocimientos. Esto que decías hoy en el entretiempo, en el lenguaje futbolero. Pero la Universidad no solamente imparte conocimientos, sino que construye valores. La Universidad Pública tiene eso. Nuestra vida universitaria, la de los estudiantes en el tránsito, pero las que nos hemos quedado 50 años, 40 años en la universidad, hemos ido adquiriendo esos compromisos con la solidaridad, con el respeto por la opinión del otro, por la noción de que hay mayorías y minorías, con la idea de que la democracia hay que defenderla, porque no es una cosa que compramos y la vamos a tener para toda la vida, si no la cuidamos, que la diversidad, que el pensamiento diverso, que el medio ambiente. Es decir, todo eso es transversal a todas las carreras de la universidad. Tauber, le agradezco muchísimo. Tenemos que terminar. Está muy bien. Pero podemos repetir en cualquier momento. Cuando quiera. Lo invitamos, antes del fin de año repetimos, ¿le parece? Cómo no, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar y muchísimas gracias también por cumplir este programa entre los que estaba el canal de la universidad y la radio. Sí, qué suerte. Ahora empezaremos con la radio, la mudanza de la radio. Ya está, ya está. Están ansiosos. En detalles. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, un gustazo. Nosotros nos reencontramos en Contame el próximo miércoles a las 4 de la tarde en el canal de la Universidad Nacional de La Plata. Chau, chau. 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 Chau.